Tenemos comunicación con Rigoberto Carceller, coordinador de Cuba Democracia, ya señor Carceller, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, cuéntenos, ¿qué tal fue la manifestación de ayer? Pues la verdad, mira, llena de emoción, llena de calor humano, con mucha ilusión, porque somos gente de esperanza, pensamos que vamos a derribar ese muro, pero fíjate, estoy sin voz, y lo que es peor, en esa neblina del gobierno de España, que sigue sin responder una carta que le hemos puesto en su mano hace más de 72 horas. ¿De verdad usted hace 15 años conversaba con un Pedro Sánchez que se las tildaba de demócrata y es el mismo que ahora se niega a reconocer que el régimen cubano es una dictadura? Así es, así es, eran unos debates en los que él participaba y que a mí con frecuencia me invitaban, están televisados, están grabados, están en las redes sociales, están en la memoria de las cosas que suceden, y sí, él defendía su actitud como buen demócrata, y claro, no es que yo sea ingenuo, pero yo siempre parto del principio de creerle a las personas y que sea su testimonio el que les mienta, como lo que está ocurriendo. Pero a Pedro Sánchez le falla la memoria, ha cambiado de idea, o es que entonces ya era un mentiroso? Posiblemente, nunca estuve dentro de él, posiblemente siempre fuera un actor, un actor político, que yo siempre diferencio mucho entre las personas que dejamos nuestras vidas en una causa y en esos otros, que como gorrones se arriman a la política para comer de ella, ¿no? Yo siempre parto del principio de creerle a las personas, pero claro, como te decía antes, hoy él tiene todo el poder del mundo para con total libertad decir lo que piensa, pero veo que no, veo que lo tienen bastante amordazado, no sé si es un socio de gobierno, o es que él mismo ha ido cambiando como el camaleón hasta situarse donde él quería, ¿no? En el poder. Pero, ¿por qué Pedro Sánchez no llama dictadura al régimen de Cuba? ¿Lo hace por una cuestión de cortesía diplomática o porque realmente él comulga con esos sanguinarios regímenes comunistas? Posiblemente esté en especie de un coqueteo, ¿no? Esto es como el perro que, bueno, que es un perro bueno, noble y que nunca ha probado la sangre, pero ya una vez que la prueba, ese perro vuelve a morir. Posiblemente Pedro Sánchez se haya ido descomponiendo en el camino para concederle esa noble virtud del pasado de que era un hombre con buenas intenciones. Pero hoy yo creo que no hay excusa para no condenar a la dictadura, sobre todo cuando se es responsable de una nación que se supone que ha de ser cercana al pueblo cubano. ¿Y no queda un poco trasnochado en pleno siglo XXI, después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética, seguir apoyando regímenes comunistas, que es el régimen criminal que ha causado más de 100 muertos en todo el mundo? Sí, puede ser una cosa trasnochada, pero también hay quien está enfermo de ideologías, ¿no? Ese paciente crónico, ideológico, pues le cuesta mucho su recuperación. Es un gran lastre para la historia, para los países que lo sufren, para los pueblos que lo sufren y posiblemente estemos en caso de personas que están enfermos de ideología o de poder. Don Rigoberto, ¿qué noticias tiene usted de lo que está sucediendo actualmente en Cuba? ¿En qué estado se encuentran las cosas? Mira, en un estado, yo creo que latente, en un estado en que los que se están manifestando en la isla están cogiendo nuevamente el pulso, se están reorientando, porque la represión está siendo bestial. Esta mañana miraba yo un vídeo de una chica que su marido era un periodista independiente y estuvo hace unos 20 días grabando una manifestación y no quiero buscar hoy. Es decir, que esta gente tiene la memoria de los servicios secretos y están recogiendo a todo el mundo, están haciendo limpieza. Posiblemente, con todo lo que está sucediendo allí, la gente está tomando el pulso para volverse a lanzar a la calle. Y te voy a dar dos pequeños signos, ¿no? La semana pasada había comentado de un señor que estaba apaleando a otro y le dio, la víctima le dio una apuñalada. Bueno, pues en este caso ya he visto ya, ya he visto ya, circulan por las redes, dos ciudadanos que se enfrentan a los policías a piñazo, caen al suelo, le siguen golpeando, pero todavía no ha llegado la sangre al río. Por eso que estamos constantemente diciendo SOS Cuba, SOS Cuba, estamos a tiempo de frenar a la tiranía cubana, estamos a tiempo de hacer cosas posiblemente cuando nos adentremos en una confrontación civil que lo vengo anunciando ya hace mucho tiempo, lleguemos tarde. Señor Carceller, en su opinión, ¿no debería tener el gobierno de España la obligación moral de liderar una iniciativa europea para tratar de que se recupere la democracia en Cuba? Mira, el gobierno moral, el gobierno español yo creo que tiene todas las obligaciones y todos los derechos o todos los deberes, porque es una cosa, yo incluso te voy a decir que es cosa sanguínea. Cuba no deja de ser fruto de la identidad nacional española. Hay muchos vínculos sanguíneos que están latentes a día de hoy. Yo mismo, aunque soy un asilado político, soy un desterrado, mis abuelos fueron catalanes, eran de Siche, pero mis hijos, de los cuatro que tengo, dos me han nacido en España. Hoy soy ciudadano español, es decir que es toda la identidad española la que de alguna manera sigue presente en esa otra identidad cubana. El gobierno español no puede mirar la cara para otro lado. Don Rigoberto, apelo a sus dotes de futurología, ¿cómo terminará todo esto? Si es que termina algún día, que esperemos que sí. Mira, la necedad terminará algún día. Yo soy un hombre que hay gente, creyente, yo soy un hombre de fe jamás lo he ocultado. No hay nada más difícil que decirle a alguien, mira, yo creo en Dios, yo soy creyente, yo soy un hombre de esperanza, ¿no? Pero yo me temo lo peor, me temo lo peor porque estos ambiciosos de poder, estos tiranos, jamás son capaces de escuchar a su pueblo, jamás son capaces de torcer el brazo y estos van a llevar al pueblo cubano a la confrontación civil que es lo que siempre más he temido. Don Rigoberto Carcellar, coordinador de Cuba Democracia Ya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Muchas gracias, don Javier, muchas gracias a Distrito TV, gracias por darnos voz, gracias a los intocables. Muchas gracias, muy buenas noches. Señor Pedrosa, ¿qué nos puede decir? Bueno, ya no tomé.